Vamos a iniciar Me diste por lo menos regalarme un corazón de acero Y si agarra mis ejacos los famosos pitufos El chibre es para mi buena amiga Eli Chicharito Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi tu puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu ilusión reemplazar Organización diamante, presión de con nosotros, gracias Aquí iniciamos Necesitamos otras caricias para olvidarte No se huele a nada Marcos ¡Vámonos! Discomóvil de Lucas Sonido en 6 años con la clave Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos otras caricias para olvidarte Necesitamos otras caricias para olvidarte Agoniza Para el club Mipi Para el club Mipi Buen Pajarocho Cariñocinos 13 Para mi tío Miki Rock and Roll Para las caricias Para olvidarte Ahí vemos a Mixelita Le mandamos un gran saludo a Mixelita Para la señorita Belito de San Juan de Aragón Para mi venja con mucho cariño Apenas estamos iniciando Señoras y señores 33 aniversarios Sonido Siboné Y continuamos Energía Solo energía Una fuerza que domina la esencia de las cosas La clave La clave La clave La clave La clave La clave La energía es sonido Vamos a continuar señoras y señores No me limites Marcos Solo energía Una fuerza que domina la esencia de las cosas Energía es música Vamos a continuar señoras y señores Ya sea mi canal Naldito presente con nosotros La energía es sonido Y ahora la organización Nuki La energía es poder Vamos a continuar La energía es Energy 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 La clave Energy 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 Vamos a continuar señoras y señores En verdad me encuentro muy contento Saludando en especial a toda la bandota Que ya nos acompaña Queremos saludar a mi padrino Jorge Berraco Que ya está presente con nosotros Ya más a ratito va a estar con nosotros Apenas estamos iniciando Con los temas más comerciales En este programa para el famoso Piri Que ya tenía tiempo que no veíamos al Piri Y canal del Rino Le mandamos un gran saludo Estamos iniciando con los más comerciales Señoras y señores Que ustedes conocen Para empezar a bailar en este programa Queremos saludar a Mixer Y le mandamos un gran saludo Siempre con sonido la clave Muchas gracias Estamos iniciando con los más comerciales Señoras y señores Señoras y señores Vamos a empezar a cumbiar El tema nos dice Se llama y se titula La cumbiama Para empezar con el tema Más comercial para comer todo el mundo Empieza a bailar y a gozar En este programa Se han de saludar A mis gatos borrachos Próximamente regresamos Allá en la culto con ellos Como en los viejos tiempos con Jesucito La clave Allá nos vemos con todo el audio Con los gatos borrachos Sonido La clave Iniciamos con cumbia Iniciamos con cumbia Venga suave Para el famoso ruino Que le gusta esa cumbia Aquí iniciamos Venga la cumbia Llegaron suavineros de paz Para la organización Nuki Barrateros Caleditos 83 Ya presente con la máquina Para el famoso Ixelita y Ciudad Ya llegó mi diseñito suave Le mandamos un gran saludo Llegó el torcin lobo Árbol a viejo del carisma Ya llegó mi canal En mi identidad Aquí iniciamos Iniciamos Seco López Iniciamos Seco López Seco López Seco López Colombiano Colombiano Tenías que ser Llegó mi Cecilia Galdiano Para mi madrina Yulien Llegaron Colosas Compulsivas Llegó la fe De San Pedro El Alto Club Cuatro Sinróticos Para el Leo Yerbas El famoso Sandy Lo presente Aquí iniciamos Iniciamos Con la cumbre Sabrosa Dice Para Sarita De Sarita De De la progresa Los especiales Para la banda Los amores San el nuevo Hermita Salsagosa Llegó la gente De entera Que radio Ya presente Ella me enseñó Cómo se ¿Cómo dice Seco López? ¿Cómo dice Seco? La clave La clave Parcos Atalae Organización Luz Y Barrateros Para Actores Famosos Luis Sánchez Siempre con la clave Gracias Aquí iniciamos Vámonos 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 MCL Un tema Juventud Latina En el semogrado Seco López Seco López Seco López Seco López Seco López Cumbia Llegó el famoso Sibopupa Y la gente De Zapalucía Vámonos Sibonel Y la clave Vámonos Ahora Vámonos Diego Fidelidad Solidera Organización Dos hermanos Solideros Ya presente Con Giovanni La clave Luis Colón La conocí En la cumbia Vámonos Vámonos Para discos Acabate Locos De la salsa Para locos Presente Pásame ese saludo Papi Ella me enseñó Tiene un tema Juventud Latino Vámonos Cumbia 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 Ritmo Baila sabrosa Para Marbella Con el tongo Enrico La orientación Siempre la clave Gracias Cumbia 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 Iniciamos Con Cumbia Venga el ritmo Venga el chabón Llegaron Los famosos Sonilocos Llegó el famoso Hierbas Presente Lejos Venimos Corazón La organización Luqui Barranderos Para el famoso Machorro Cumbia Cumbia Iniciamos En menos A más sonido Identidad En especial Para mi valedor El famoso El chopo Presente Con nosotros Para Jus Y Alex Llego Para Erika Pati Socorrito Y San Palapa Siempre con Giovanni Ligales Gracias Noche Y entre besos Con derroche Para el famoso Juramos Joramos Señar Este romance Cumbia Cumbia Vera Cumbia 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 Vera Vamos a la reacción Diego Rones Cumbia 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 Iniciamos De menos A más Cumbia Cumbia Vera Acá Cumbia 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 Inacanzable Para los Mitubos Del Chibre Cumbia 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 Para Ritmo Cumbia 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 Señoras y señores, buenas noches Bienvenidos gente bonita del extraordinario olímpico Hoy estamos listos ya para iniciar labores, si señor Hoy estamos de festejo, si, familia Linares, ciudades, a la máquina de estructura, sonido, Siboney Un programa musical, si, para que usted se divierta Ramón Rojo Villa, La Changa Desde Puebla, Capital, Sonido Samurai La padrinomanía, Lalito Soto, Sensación Caney La presencia y participación, si señor, del perraco de los sonidos en México Sonido perraco Dinastía Linares La clave Sonido simioloco, si señor Y esta noche el servidor del niño de la calle, donde estamos dándole la bienvenida A todos y cada uno de ustedes, para que usted se divierta Bueno señoras y señores, antes que nada, buenas noches a toda la juventud, toda la banda que se da cita ya en este extraordinario olímpico Pues para festejar el aniversario, uno más, de la familia Linares Toda la banda de Ciudad está presente, vamos a iniciar como Dios manda Con los saludos para el Jarocho, Los Cariñositos 13 Publicidad Eli González Club C4 Sonido con Leo Yerua Soto Rica Yerua y Calipa Para Sonido Imperial, la gente que nos acompaña de Toluquita, de Puebla Para, para las golosas compulsivas, toda la banda Para el mollo y toda la banda, señoras y señores Tenemos poco tiempo, hay muchos equipos de sonido Vamos a iniciar sabroso por parte y con lo que sí Tenguillo de la calle Estelar Estelar Ya me estoy haciendo viejo Estos están Angelitos MK Panchitos 13 Snoopy Vamos a Llegaron una vez más Organización Luqui Barranderos El Lobo Toro Ciberna Este macho Rochocho Toda la banda Hoy de corazón Organización Luqui Barranderos Torcio El Lobo Ya llegó Alex Diego Justi, Pablo Patricia, Santiago, Iztapalapa Siempre con el guillo Llegaron los auténticos loquers 373 Lee Relas, duecitos Oye Estos chingones para la banda de León de Morada Esto es mi gaita Oye mi gaita Baina mi gaita Oye mi gaita Organización Spermi Estos están parados Inquietos Luz, chica, qué locura Cardinalito PSL París Mere Estos están parados Abel, Lara, sonido morillo Toluquita Estos están parados Mierita mueve tu cadera Cámara Pericles Mierita mueve tu cintura Mierita mueve tu cintura Elin Chirris Esos pintimos Santa Cruz Tenatitlán, Nuebla Cámara pinche Toño Ya te conocen todas las pinches televisoras Ahí está para Pablo hasta Dallas, Texas Porque dicen que después de Dallas Queda Colorado Para Taboga Familia Martínez Siempre con el niño Oye Helado de limón Helado de fresa Llegaron los canelosos La pura grandeza Este Kiki Bombo Sin rostro Pachuca El Chango y toda la gente De San Martín Tapala Hoy con el niño de la calle Para sonido poder matancero Y sonido la mugra Para Martita Y el tío Spermi Traigo gaita para bailar Oye mi gaita para gozar Esto es mi gaita para bailar Que te mueve tu cintura Vamos a ver Disco Sammy Que ritmo salsero Vamos a ver Hoy en el maillín Mueve tu cintura Llegaron sabidos del barrio Para bailar cosas Hoy con quien Vamos a ver Estelar Estelar Para Disco Mari Disco Lola Esmer Esmer Producciones Disco Lola Mauro Chanin Carlos Ponce Diego Y toda la mano De Chimalhuacán Hoy ex baleario olímpico Llegó la chiquita Y los poblanos Del metro cuauhtero Hoy en el maillín Estelar Estelar Toda la banda De los papis Si señor Mira Esta noche Para mis aigados De Mix Energy Aquí iniciamos Señores Si Ex balneario olímpico Aniversario de la máquina El pinche yeyo De la calle Es el dar Este error De Diego Disca paluca Para la chiquita Y los poblanos Esorión Solidera Carnalocos Organización Vidal Pequeños Dragster Carnalitos del 83 Loop C4 Sonilocos Lleroaz Omar El Calimba Para Patricia San Lorenzo Chimalhuacán Hoy con el niño De la calle Para Silvia Carlos Daniel De la calle Ah cabrón Chimalhuacán Por acciones Discos Lola Mira que se llama La estereofónica Sabroso Llegó desde la ciudad Del vulque Nana Camilpal La escala Es el Kevin Angelito Toda la banda Mira Para Sandy Karen Adriana Y los minadores El tarocho para Oscar Y Tere Baila Miguelita Con Germán Carreño Y su orquesta Baila Los Z La niña La niña Yulia Oye Este garocho lobo Cariñacitos Trecho Y guapachosos Nachitos Linares Nachitos Linares Este lado Este lado Oye Oye Los Andén Con Lockers Y toda la banda Si señor Relan Huecitos Llegaron los amigos Del barrio De la Romita Oye con el niño El proyecto El proyecto llamado Pai Y quietos Luz Angelitos Es Newbie Richard TV Cámara pinche Richard TV Esos carnalocos Organización Vidal Se va Esto es Luqui Parrenderos Fidelidad Solidera La organización Dos hermanos Dextalpa Estelar 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 En el cielo Hay estrellas En la tierra Mujeres bellas Esta noche Para la pequeña Fernanda Geraldine Que es una de ellas De parte de su papá El famoso Quique Candelosos Para la pequeña Fernanda Que cumplió Tres años El tres de morzo 100% Yillo de la calle Hoy en el aniversario De la máquina Cumbia Cumbia Y amor Cumbia Y amor Comandada Comandada por Don Mario Y pues Al frente DJ May Vámonos Ambroso Mira Esta noche Queremos saludar A los carnalitos Del 83 Pequeños Los dragster Nataliucos Carnalocos Y toda la banda Estelar Estelar Está al revés Güey Para el manazo Para el manazo Lidera Esos ciquitos Plus París Jair Para los chingones La banda de San Pedro Jalostón Onde morada Barbie Ángel Galina Y el gomita Mucho me mintió Estelar Estelar Para la banda de San José del Rincón San Felipe del Progreso Lucky Parrandero Fue por todo Celebrada Pero lo que no sabía Para la pequeña Michelle Alejandra Ameca Y sus papis Sale Luisa Llegaron las chicas Askins Y Zoé Daili Caminando por las calles Me encontré un padre enamorado Y como siempre me dijo Esos candelosos Nunca serán igualados Este Kike Bombo El colega Tute Zurdo Grucito Hoy con el Magi Inquietos Blues Quisela Quisela Y esa dama de la noche Luquis Parrandero Pedida Tu robarás Para el sonido del Perú El Catepec Edgar Y la abuela Esos carnalitos del 83 Cari Juanito Ya presente el Irrelas Hoy con el niño La salda Quizá con el con un Carmencín Muchos con el sonrista De Para Toñito Macondo Que enamorás a todos y a mí Esta noche para mi canal Chabelo Esos niños de la paz Disco Samy Organización RC Ameca Ameca Los Catepec Los Catepec Los Catepec El Toro sigue el macho Que no te quiero ver Si te vi Que no te quiero más Si te vi Que tú eres bandolera No me acuerdo Si te vi Arrancate Unicos y originales siguiendo es luz La vida de otro Estoy sudando como marrano No quiero nada tuyo No me acuerdo Si te vi Con ese cuerpo Y ese roja de misca Esta noche para ese pinche negro Desde Naucalpa No me acuerdo Llegó la tercia loca Si te vi Quería que Mailo Rata niño Mira mamá no te importa mi San Pedro a mi cafeca Ahora es mi turno nena No me acuerdo Para diseños pavos Hoy estamos en El Exoalneario Olímpico Estelar Estelar La niña Juliet Señoras y señores Este que le saluda Si Es el niño de la calle Oye Ya viene el berraco Esos inquietos Se meca Angelitos se meca Inquietos cruces Niña bajos Sin rumbo Pachitos de la 13 Para el ratón De Tachuelas El saber Ellos son ciboneros de corazón Estelar Estelar Para el chuchu De la colonia Roma Norte De paz descanse Te juro que voy a celebrar Tú eres un Porque somos solideros De corazón Queremos nuestro saludo Perrón Organizaciones observadas Quiero ver No quiero nada contigo No canto en vos Para el Gerard Permín Tadeo Brayan Estelar El Papa Escolonia Jaditsu Estelar 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 Lo dijo Goku Lo convirtió Vegetta Feliz Buenas Suocitos Los mejores del planeta Queremos saludar a mis Higados Mix Energy Para San Pedro El Alto Club C4 Sonilocos Panchos 13 Chicos Locos Con amor para Citlali De su Lago El Yerba Para los originales Desde 1997 Hasta que Dios lo decida Panchos 13 San Peter Pan Toluca Y Tlahuaca Y toda la banda Que está allá En este aniversario Jóvenes Vámonos rapidito Estamos Pues de verdad En este aniversario Con la familia Linares Nosotros regresamos En un ratito Se quedan ya Raco 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 Todo listo ya Todo listo ya Vamos a iniciar Buenas noches Vamos a comenzar Señoras y señores La fiesta de la máquina Destructora La fiesta Del Sipuné El Rey de Reyes Ya bonito Ramón Rojo Villa Sonido La Changa Rompiendo las reglas El Padrino Sensación Cané El más sabroso Miguel Martínez Sonido Samurai Mirá amigo El Tillo De la calle Sonido Escenar Jesucito Y Giovanni Linar El sonido La clave Desde Culacán Para el mundo El simio Loco Si señor Mi compadre El que nos saluda Con el gusto Con el cariño Con el sabor De siempre Para iniciar Hoy El verraco De los sonidos En México Acompañados Sin antes Olvidar Amiga Bienvenido Juanes El bravo Del barrio Juventud Latina Vamos a iniciar Con el verraco Señoras y señores Iniciamos la fiesta De la máquina Destructor Iniciamos la fiesta De Rafael Linares Iniciamos la fiesta Del Simone Perraco Perraco Se sigue Se sigue Suena La tumba Se sigue Bueno pues Estamos listos Estamos muy contentos De verdad En esta noche Que una vez más Nos hayan invitado A participar En este aniversario De mi compadre Mayín Sonido Siboney Gracias a Dormario Como siempre Por confiar En nuestro trabajo Musical Vamos a saludar El esencial La gente de Ténate Radio Que ya nos acompaña Desde el rumbo De Naucal Para saludar Al gordito De la cámara Producciones Dalo Mi compadre Producciones Pegaso Un saludo Para él Que bueno Que nos acompañe Para saludar A mi canalito Richard TV Que está presente Con nosotros Llegó el poder Matancero Para la chica Saberilla Gaby de Culturas Un saludo Para ella Para recibir El esencial Nada más Y da menos A la gente Que nos acompaña A mi canal Producciones Chesser Ahí nos vemos El sábado Con él La chica Siboney Van ese escándalo Chester Y el Berraco Y nos vemos El día De mañana Primeramente Dios Con toda la banda De allá Del rumbo De Cualanana Colman Vamos a hacer La música Para diseños Y ya que sí Pau Que ya está Haciendo actos De presencia Con nosotros Un saludo Para él A toda la gente Que pues hoy Viene a bailar Y gozar Con nosotros Estamos de verdad Pues muy contentos De poder hacer La música En este segmento Musical En las fiestas Del Siboney Vamos a empezar Con esto Saludando El esencial La banda La Berraca de corazón Sí señor El esencial A mi canal Moicano El esencial A la señora Yasmín Sí señor A mi canalito El tío Chango Discos Arias Que ya nos acompaña Para recibir El esencial Pero bien El esencial Nada más y nada menos A las golosas Compulsivas Y ya llegaron Un saludo Para mi compadre El puerto Para mamá Compulsiva Yuliel Sí señor Un saludo Para dedicarse El esencial A mi canalito Cris Que ya llegó El esencial Nada más y nada menos A mi Cecilia Galeano Que está presente Con nosotros En este segmento musical De a bailar A gozar Con el berraco De los sonidos En México Vamos a empezar Con una cumbia De esas clásicas De las que llegan Para quedarse Marcan toda una historia En el ambiente De los sonidos Para que todo el mundo Se ponga a bailar Porque aquí vamos a comenzar La mesa De sonidos De sonidos Vamos a bailar Vamos a dedicarse A mi compadre El pido de la guerrera Para mi hija Con la chito Sí Banda berraco De corazón Berraco Llegó el chango De los ritmos Llegó el sonido De la década De Cumbia Cariño César Güepa César Cumbia Güepa De Toluca Dice Vamos a iniciar Las fiestas De Cimone Ajá Cumbia para bailar Chepe con el berraco Disco Dola Dancer Producciones Y sonidos Galaxias Güepa Güepa La vida Danza Lideria Están por México Amores Rivo Saúl La organización Los que parranderos Ya llegaron De Saúl Chepe con el berraco Para mi canalito Luis El Morza Solidero Soler Siempre con quien Berraco Pega tambor La bata de los ochos Eva Carlos Mucho Gaby Chocoso Nace Chocorralto De la bata Berraco Vamos a iniciar Con sabor Llegó el peluja Y la bandota Púrpura Para sonido El pelu Deja te ve Para el caninagüera Rivo Miran que es ahora Los guerreros De clano Pechito Y la bandota Guerrera Mi canalito Toñito Saludos Para mi canal Toñito Vamos a bailar Berraco Oscar y Tere Que cumplen 10 años Juntos Un saludo Andale El famoso Canelo Y ya más José Los cebollos Aquí la verse Berraco Oye para bailar Mi combate Censas Ya llegan con nosotros Sí señores Mándale un berrecazo A mi combate Censas Berraco Amiga ya tira Sí señores Mi calorita Beba y Miguel Fanny Anda berreca de corazón Berraco Vamos a bailar Los auténticos Jokers 313 El rey Las huesitos Toda la banda Ajá Llegó mi niña La ceja Mi canalito Richard de la zapata Llegó el Richard De la zapata Berraco Vamos a bailar Para la organización A E B Ellos son berracos De corazón Berraco Clarita Gómez Se ha roto de la banda Mi compadre Nachindo Chulo, hermoso, precioso Malalú berrecazo Encino loco Berraco Qué bonita la julia Gonzalo El internacional Macondo Eres mi compadre Sí señor Berraco Vaya con sabor La pequeña Michelle Alejandra De Chameca Peja Ale Y Luis Mis golosas Compulsivas Tremendísimas Ale Fue pa' que Vamos a bailar Riva Esta es la fiesta Del Cibone Berraco No podíamos faltar No podíamos faltar Sí señor Ya estamos al aire Desde San Josecito De Rico Y que dos dos angelitos MK7 Bien Echales a un Berraco Solo los amores Con sabor para Mauro Mauro Chani Canto Sara Monse Diego Y Natalí La banda De Chimalhuacán Las de Estroducción ¡Ándale! Berraco Dice Alfredo Cori El campanero Ya llegó Adrianita Manjarres Bajado Beto Nalgotas Manjarres ¡Bien! Berraco ¡Rivo! Ya llegó Mejado El Kibarón Ya viene El mano a mano Sí señor Con disomó Bichicarcas Cuatro y media De la mañana Berraco Dice Tirogos De la salsa De Acambay Para la organización De los soñadores Llegó la bala Dice Huaca Al salsero Y la bata De Cuauhtemre ¡Bien! De los olvidados De Shun Omar La china Genética Seis Joaquín Matilde Sáhuayaki De Setonluja Ellos son Berraco En su corazón ¡Ropa qué! Hoy nos acompaña El gorro Un saludo ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dices? ¡Échale ritmo! Sabor Señoras y señores Bienvenidos Un cigarrito y sabor El Berraco Sí En la fiesta Berraco ¡Ajá! ¡Sígueme con ¡Ahí va! Todos mis sacados Los rugas Toda la vida Con el Berraco Sí señor El botón Con la chiquita Y los poblanos ¿Sígueme con quién? Berraco ¡Cubia! La bata sangre No es vermita En Zaragoza Barratón Matachuelas El sabén Simonero Segurazo Berraco ¿Querán vermita Deo y Blanca? El papa Se se la han dicho Toda la banda Llegó la Fernanda Y la Leo Esperadores En la rumba Berraco Ya se va Chicos Traje el Pokémon Chica Sanci Bailen Son Ellas De Manda Y toda la banda Berraco Ya se va El negrito De la mecha Y la banda Ya se va Continuamos adelante Señoras y señores Estamos en el segmento Número uno Y a bailar A gozar Con la música Del Berraco Hoy Berraco Yo bailé la cumbia Con María Isabel Yo bailé la cumbia Con María Isabel Y los que me vieron bailando Gritaban así es como es Los que me vieron bailando Gritaban así es como es Vamos a sacar los saludos Sí, señor Tenemos saludos especiales San Esteban Ramírez La voz del sabor Sonido Chérez Siempre sigo Berraco de corazón Para Cunce Cuatro chicos locos Los sonilocos Llego hierba Sento para el balumar Para Ale Para Kerry Calega Y el Calimba Que ya nos acompaña No se les olvide Próximo domingo 25 de marzo Nos vemos en Santa Cruz Meñecualco Vamos a estar Se ve otro aniversario Mi amigo César Juárez Sonido fantasma El padrino Sensación Caney El internacional Macondo Sonido Congo Sonido estelar De mi amigo El guillo de la calle Y la presencia del Berraco Y vamos a estar Primeramente Dios Haciendo la música 23 de marzo En San Pablito Nos vemos con el Topo Mix Luis Viloria Alta la voz Ahí con el Berraco Si señores vamos a estar Saludo para Anicencial mis carnales A mi amigo Cristian Que está presente con nosotros Para recibir A mi amigo Alistey Es el señor Salsa Para mis amigos Los hermanos Márquez Que ya nos vienen acompañando En este segmento musical Para mi compadre Chabelo Chupadiario Que está presente con nosotros El compadre de la changa Le damos un saludo esencial Para él Para la banda de San Peter Toluca Israhuac San Felipe Del Progreso Mancho 13 El Pilo El Peri Jimi El Borris El Chivo El Chiquito Para gente de Club C4 Que ya nos acompaña Saludo esencial para Mis amigos Nos fuertes a Ebra De los Reyes De la Paz Que ya nos acompaña Para mi canalita Belén La de los ojos falsos Que la perdimos Porque se nos casó Le damos un saludo A mi amiga Belén Que es lo que están con nosotros Alejandro Sonido 1320 Desde Tlatilco Balonices Disco Zapata Ricos Desde la Virgen de Guadalupe Vamos a ver Vamos agarrando parejas Señoras y señores Hace falta una cuarachita Porque estamos iniciando Ahora si Que vengo sabroso Otra vez Sao Perraco Mi DJ Tanta en chanclas Marquitos El que te agarra dormidito Ahora si Perraco Perraco ¿Cómo dicen? La van a bolerar Samedo Jalos Y la van a bien semaño Siempre con pie Perraco ¿Cómo dicen? Vaya con sabor para La brota Puros cuates Luritos Y todos los conquistadores La tercera loca Máquitos Sameduita Mecameca Perraco 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 Vaya con sabor Que vengan Vengan De pueblo ¿Cómo dicen? Que vengan Saludos con sabor Para los trinocos De la Cens La banda de Acabay Nos falta locos Hoy Vengan todos A Guarachar Para mi canalito El Pituy Hoy en su cumpleaños Vengan los buenos Ahí nos vemos con el 28 de octubre Perraco Y las golosas Compulsivas Soy Perraco Vaya con sabor Simplemente Son pinchadas Niños Es Calle Lemo Bien Unimos al cero La pequeña Michelle Toda la banda El cabo El chino Callejón del Samo Presente Perraco Con mafito Cabezas La rumba Te está llamando Al ver Venga sabor Para Pero Pero Mi amigo Alex Tengues Llegó el señor Sansa Hoy Mañana Y siempre De corazón Perraco El famoso El famoso Chango Disco Aries Mi canalito El carito Disco Serenso Cate Del barro De Tepito Fuego Frank Perraco El famoso Moicano La señora Yasmín Que ya Les pague Ahí va Y dice El famoso Calchimami Chamaco El mismo Onde quiera Que se Trilocos De la salsas Para el Comandante Feco Soy Hoy Nos acompaña El Lobler El Escobler Puro San Juan Perraco La rumba Te estalla Hoy Nos acompaña Pelucas Llegando Con el Perraco Andres Para sonidos Chele Los hermanos Alejandro César Con César Rico Perraco Hoy Nos acompaña Chiqui Marco La Fortaleza Contortation Ascense La Organización Rugras San Miguel Amellarco La A E B Perraco Que vengan Rumberos Como dice El famoso Canelo Temo En la Merced Que vengan Rumberos La banda Más de Angelitos M7 Aquí Tos Luis Vienes en el Zopi Toda la banda La Güera Que todos Quieren Mi Güerita Que vengan Rumberos Rumba 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 Venga sabor Vamos a Venga sabor Para 8 canelitos 13 chicas Asmania Con Luz Para Rosendo Ruz Para Sonido Má Hoy Presente Mi Canalito El Cariñoso Que Putazo Que Putazo Verraco Hoy Está Presente La Reina De Las Váginas Sonideras Mi Amiga Carmelita Cara Si Señor Esta Noche Verraco Mira Que sabor Mi Niña La Cecilia Caneano Es Sabor Pon Ese Rimo Y el Sabor Llego Procesador La Rumba Tenta El famoso Que La Papas Y Brian Desde La Canicia Suena La Tima Tivero Que Venga Las Vetas Enfermas En Zipone Departes Del Dedos Bien Buenos A Vos Dicen Para Diego Y El Rorro No Se Resiste Palucas Para Pepe Con San Miguel Top Pilejo Que Venga Mi Canalito Hugo Y Los Vas a Huevo Que Te Gana Sensación Ale Va Mejado El Lulimix Para Mijal Alfer Inge La Bada Del Simone Berraco Para Paso Cho En su Cumpleños La Gente De Ténate Radio Berraco Ya Ya se Ya se Señoras y Señores Sargo Sabros Sabros Sabroso En Viven Cemento Musical De Bailar A Gozar Con El Berraco Para Saludar A Mi Amigo Natanael Y Los Matos Locos Peñón De Los Baños Ese día Vamos a Recordarles Que Tenemos Dice Compacto Número Uno Donde Viene La Clave De Gio Giovanni Viene Dillo De La Calle Sonido Estelar Y Viene La Presencia Del Verraco Compacto Número Uno A La Venta Conejado El Lulimix Para Que No Pique Los Ojos Petro Algotas Señoras Y Señores Amoros En Otro Lado Porque Sigue Rompiendo Las Reglas Mirar Amigo Larito Soto Las Manos Mágicas Del Fabuloso Abel Reyes Vamos A Dejarnos En La Granta Presencia Ciudad Esa Con Ustedes El Padrino Sensación Cane A Quienza